Hola, mi nombre es Nia, soy indígena descendiente de ascendencia chanca, soy estudiante de física y también divulgadores sobre temas de antirracismo y ambientalismo. Creo que este es un momento crucial en el que la sociedad argentina tiene que preguntarse dónde se encuentran estos territorios, quiénes son verdaderamente los protectores de la tierra, qué son los pueblos indígenas y cuál es su rol histórico, porque el Estado argentino fue formado en tierra robada, fue formado en tierra indígena, que sufrió un genocidio, que no fue solo un genocidio de nuestros hermanes y hermanas, sino también de la tierra misma. Y eso se está demostrando ahora con lo que es la crisis climática, que no es nada más que la consecuencia de un sistema extractivista, colonialista y capitalista que ve a la tierra como recurso para ser explotado. Tenemos que preguntarnos cuánto tiempo vamos a dejar pasar, si vamos a dejar que esto escale exponencialmente hasta que no podamos volver, o si verdaderamente vamos a darle lugar a las perspectivas de quien verdaderamente protegen la tierra con su cuerpo.